Ahora la mujer, sí, sí, sí sale ella. Yo siento feo, pero cuando me voy para la barra, porque a veces se va primero la mona, a veces a mí me agarra la tarde, se va primero la mona, después se va la ale, y de último me quedo yo, y yo soy la última que tiene que apagar todas las luces, va. Y a veces me subo en el carro, me quedo unos minutos, fui yendo a la música, y ya de ahí, cuando ya voy agarrando, ya voy bajando aquí por esta bajada, me voy solita, ya siento como que alguien ya voy a atrapa en el carro, no importa el carro que sea, si la zapata, no importa, va. Pero como voy yo solita, va, entonces siempre que agarro ya la calle de la barra, ya alguien sola, va, siempre, pero siento que alguien va detrás de mí, así en el asiento, va, pero no en el de aquí, sino que en el de atrás, en el mío, va. Ve a retrovisor. Entonces, no, no lo veo, no, no lo veo. Y lo que hago yo es poner música para no sentirme tan sola, va, en silencio. Entonces, siempre me voy, va, lo que me parece extraño es que cada vez que yo voy, siempre me encuentro, pero como un saco, no sé qué es lo que me parece, pero siempre en color blanco. En la orilla. No hay, no hay vez que yo no me, ajá, no hay vez, nunca lo había contado, pero no hay vez que no lo vea, pero cuando voy, pero cuando regreso, siempre cada vez que yo salgo a la casa, siempre ora por mí, va, siempre ora mi abuelo y mi abuelo por mí. Entonces, me dice mi abuelo, va, no te preocupes, no te va a pasar nada el camino, me dice, Dios va con vos, Dios va con vos, me dice. Cabal, vengo tranquila y no veo nada, pero siempre que voy para allá, siempre veo un saco, es como un saco, pero, pero como que está tirado, pero es blanco, blanco, pero tirado así, ven. A la orilla. De lejos, ajá, de lejos siempre me figuro como que fuera una persona, como que fuera un señor que está tirado, así, como que fuera un bolito, pero tirado, y cuando ya me voy acercando y paso a la par de la camioneta, siempre como llevo las luces altas, siempre veo, y es como un saco así, pero, o sea, pero siempre es color blanco, lo que no veo es retrovisar, va, porque me da miedo que se me vaya a aparentar alguna cosa atrás, pero siempre, cada vez que voy, no, no, cuando regreso. ¿Y siempre está en el mismo lugar o en diferente? En el mismo lugar, está ahí por la casona, pero, por la casona, pero como para allá, o sea, como le digo, no sé si más. ¿Más adelante? Es que, ajá, está la casona, va, y en la casona hay como un callejón donde salen las rastras para el azúcar, va, eso, de la caña, entonces, más para adelante, ahí está como una sombra que siempre día y sombra iba, vaya siempre en este lado de ahí me lo encuentro, no hay, no hay lunes que yo no me lo encuentro. Pero es algo al lado, es verdad, pero, la verdad, a mí un bulto blanco me ha salido. ¿A dónde? Pero esa vez no venía solo. ¿En la calle La Barra? Ajá. Y la otra vez veníamos con mi tía de La Barra, ah, incluso fue con su camioneta que veníamos y yo pensé que era un bóloba y de repente frené porque, o sea, es como en medio de la calle vi el bulto así, como que, o sea, una persona está acostada y ahí, bueno, le dice la vez, si por el callejón antes de llegar a la casona pero feo, feo, y, o sea, yo del miedo frené porque yo dije voy a matar a la persona y cuando le digo yo a mi tía verdad que no le pasé encima y volteó a ver los espejos y nada, no había nada en la calle, nada. No hay mal espíritu. Yo dije, es por gusto frené. Y, o sea, no, eso sí, a mí me da miedo, va, porque nunca me había pasado nada en la calle La Barra y le fue con la otra persona. Como los malos espíritus, va, uno que va pata por ahí, no lo asusta. O sea, igual la vez, igual la vez que veníamos de Cibar ¿se acuerda que un viejito que se iba pasando en la calle se le tiró encima del microbus cuando venía Nando? ¿Pero que no fue nada al final? Ajá, que supuestamente no era nada, pero al final sí fue asusto porque a los del micro que veníamos con usted no lo vimos. Ajá, que se vio como que se tiró, pero que al final no era nada. No le hicieron nada, ajá. Ajá. Ah, pero yo creo que tenía fue una vez en ataco, creo que iban en el microbus. Ah, sí, ¿se acuerdan? ¿Era una señora o un blanco? Era un señor. Pues sí, fíjense que... Ahí en la sede, ahí en la sede... ¿Qué pasa en la sede? Que nunca me han asustado a mí. Y yo ahí ando a cualquier hora, bajo, subo... Y no importa la hora, cuando subo tarde, cuando subo tarde... Igual, nunca jamás, al menos que tal vez para ver algo que está ahí, tal vez pueda encender la luz, la flash del teléfono, de lo contrario. Yo me he asustado el día que hice que escuché el teléfono. Eso, pero escuché, no vi. Esa fue la diferencia, que escuché, no vi. Yo siento que... Y también cuando a veces voy bajando a la oficina, y como Pei y la Laura vieron a la mujer ahí en el palo de almendras, igual vacíenme para los pelitos y digo, la voy a ver, pero no veo nada. Y luego en la cancha también, hasta en los carros, nada. Y cuando voy al otro cuarto de arriba, paso por todo eso oscuro y nada. Y entro a la cocina, oscuro y nada. Entro al cuarto de pollo, también oscuro y nada. Y salgo en la noche al baño, y nada. Y nunca. Es débil de espíritu. Sí, también salgo a miar a veces. Es débil de espíritu. Antes de... No, no, obviamente en la noche ya no va, pero... Pero a miar a veces antes de ir a dormir, cuando ya todos están acostados, si salgo, abro el portón o la puerta, voy a miar allá por el palo, luego me meto y todo es normal. Es débil de espíritu. Crebo. Usted es débil de espíritu. Esa vez que te digo yo, aquí tomamos esas cosas. Ajá. Fíjate que... Eso sí, men. Las quemamos, viste que todo lo que... No, yo lo saqué, pues. Y hubo algo que no se quemó, ¿te acordás? Ajá. Mira, solo esto no se quemó, te digo. Entonces, me fui con eso en la mente, aterramos lo que tenemos que aterrar. Y nos fuimos, man. Fíjate que la niña tenía... Tres meses, parece, la piernita. En ese entonces, empezó la niña... En esos días fue que la tuve bien enferma. Pero antes de eso fue, la niña una semana enterita, no nos dejaba dormir, no nos dejaba dormir, no nos dejaba dormir. Ah, sí, a mí me contó. Lloraba, 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 lloraba. Toda la noche. A mí me contó eso. Lo que te quiero decir yo es que hubo una noche, un día jueves fue, que bien me acuerdo yo. Que la niña empezó como a eso de las nueve y media de la noche, a llorar, a llorar, a llorar. Mi esposa me llamó, dijo, mire, fíjese que la niña no para de llorar. Y llegué, bueno. Cuando yo llegué como a eso de las nueve y media, quizás o diez, ya nos habíamos ido todos. Ya voy a llegar, le dije, vamos a terminar lo que estábamos haciendo. No me acuerdo que estábamos haciendo, pero fue un día jueves. Llegué y entonces le dije yo, ay, ¿qué le pasa a la niña? No sé, me dijo, pero no parado, llorar, viera y fíjese que ya me habían cerrado, me dijo, me tocaron la ventana. Entonces de ahí para acá la niña empezó a llorar y a llorar. Bueno, me cambié, donde yo me cambié, quise ver agarrado a la niña. Donde yo la quise ver agarrado, la niña pegó el grito y se me quedaba bien. Y gritaba y gritaba y bien, le rechazaba con las manitas así. Que no y que no. En donde yo me alejaba, la niña se tranquilizaba. Y volvía a llegar yo y empezaba la niña a llorar, pero fuerte, a gritar. Y entonces yo empecé a sentir bien raro el cuerpo, pero bien raro el cuerpo. Bueno, entonces le digo a la quise a ella, a mirar a ella, siento que algo malo está pasando. Le digo, ¿por qué no es normal? Le digo, que yo sienta miedo y que la niña sienta miedo, porque yo sentía miedo. O sea, no, sino que los escalofríos eran demasiado, demasiado fuertes. Entonces le dije yo, mira, me voy a salir al corredor, quedate vos con la niña. Le voy a llamar al Chele Willy, le dije yo, para que se quede con moja adentro. Y me importa, yo me voy a llevar afuera, le dije, con tal de que la niña se tranquilice. Pues así fue, fíjate, si llegaron las doce, y la niña tranquila, tranquila, se durmió. Yo afuera, afuera, en la hamaca, y la niña adentro con ellos, yo pensaba y pensaba que le pasaba a la niña. Cuando yo entré, ya me dijo Chele Willy, ey, llévame, voy, me dijo que la niña se durmió. Ya métase, me dijo que la niña se durmió. Y más entré yo, sin mentirte, mira, ahí está mi esposo, un día le puedo preguntar. Solo entré yo y el grito de la niña, el grito de la niña. Cuélame, y empieza la niña otra vez. Y yo queriéndola, queriéndola, queriéndola ayudar a ella, porque ella, porque solo ella, solo ella. Y donde yo quería agarrar la niña, me rechazaba. Bueno, pasó esa noche. Así la pasamos, de que yo dormía afuera y ella adentro, para que la niña se tranquilice. El día viernes, fíjate, dice mi esposa que ella bien vio, porque ella bien vio, dice, la niña que cruzó en la sala, del cuarto con el revés del ojo, la logró ver. Ella estaba cambiando la niña, se había hecho. Cuando ella volteó, con el revés del ojo, bien vio que la niña pasó en carrera, así. Y no era la Sofi, porque la Sofi estaba en el cuarto con ella, estaba acostada. Y no era Coco tampoco, porque ella estaba dormida. Entonces me llamó ella, mandó un mensaje también, ese día salimos para San Salvador. Entonces le dije yo, me dijo ella, viejo, ya vas a venir, que fíjate estos pasos. Ya voy a llegar, y no tengas miedo, nomás fue su mente. Entonces le dije yo, bueno, llegué a la casa, y chivo, ella, la niña dormida, y me dijo, ella me contó lo que ya había pasado y todo. Acuéstese, le dije, no pasa nada, le dije. También, como siempre, antes, yo, a la hora que sea que lleguemos, yo me baño para poderme dormir. Cuando yo entré al baño, y yo iba a cerrar la cortina de la ducha, pasó el reflejo a la par mía, así, que hasta me sopló. Y volteo, así yo, abrí la cortina, y me fui al cuarto. Hija, vos saliste, le dije, así va. Me fui al cuarto, hija, vos pasaste por ahí. No, me dijo ella, ni siquiera me he movido aquí, dando de la pacha a la niña. Qué raro, dije yo, así va. ¿Por qué? me dijo ella. No, no, yo creí que había salido, oí como que saliste, le dijo, por no me ponía en edad. Me fui, me bañé, me cepillé y todo. Cuando yo me estaba cambiando el bolso, oí que abrieron la puerta del baño, que está la par. Y yo, y salí, bueno, entonces el bolso le dije, le toqué la puerta y le dije, hija, le dije, ¿por qué? Nada, nada, de nada. Entonces, llegué al cuarto y le dije, hija, vos que entré al baño, pues, no, es que no he salido, y no, ¿por qué? No, es que escuché como que habían abierto la puerta, no pasa nada. Cuando ya me estaba quedando dormido yo, ya me estaba quedando dormido, el grito de la Sofía. Dice la Sofía que le jalaron el pelo. Le jalaron el pelo. Bueno, hermano. Leí toda la Sofía, despertó ella y le pego la levantada yo. ¿Y qué le pasó, hermano? Y me dice, papá, yo no quiero dormir sola aquí en esta cama, porque aquí me jalaron el pelo. Y ya empecé a decirle yo que era un ratón era, y que un ratón era, y que un ratón era. Pero para no cansarles que esa noche, esa semana no nos dejaron dormir absolutamente para nada. Era un ruido, era una cosa y era otra. Pues, el día lunes que fue descanso, me dijo la peñada, mire, me dijo, si quieres le llamo al sacerdote que me va a hacer oración. Llámenlo. Le dije yo, porque, o sea, no siento que sea normal. Cabal, él llegó, fue él mismo que fue a orar por la laudita que le hizo que le dijera los nombres y todo. lo que estaban haciendo. Entonces, lo llamaron, llegó, y me dijo, mira, me dijo, esto no es normal, aquí hay algo, me dijo, que, te persigue, te persigue a vos, pues, la de ella. Y eso me hace que las niñas lo sientan. Las niñas tienen, sienten el temor. Mira, me dijo, tenés cuidado, que has hecho algo, y ya me dijo, fíjate que esto pasó, me dijo, que esas cosas no se juegan, me dijo, porque vos no sabías lo que habían hecho con eso, me dijo, y eso puede hacer que, que este, se te regrese. Ajá, entonces, tenés cuidado, me dijo, mire, le digo, pero como yo siempre, hago algo así, le digo, o que pase algo así, yo siempre lo hago en el nombre de Dios, le digo, de que no me vaya a pasar nada, me dijo, sí, pero esas cosas son bien peligrosas. Mira, me dijo, vamos a hacer una oración, me dijo, buena, me dijo, pero eso sí, me dijo, preparate, me dijo, porque a lo mejor hasta te no estabas en muchas cosas, gracias a Dios, y empezó a hacer una oración, pero fuerte, fuerte, y vieras que, sin mentirte, adentro de la raza, estaba de cero, estaban a...